Calece está durmiendo Una floja Chicas, tips para el cuidado de cara y cabello Para la cara ¿Cómo que tips? ¿Cómo que tips para el cuidado de cara y cabello de cara y cabello de cara y cabello de cara? Bebé, mira mis pestañas A ver, están largotas Están enormes ¿Te has echado ese que te habías comprado? Sí, pues como todas las noches, vaselina y ese aceite ¿Qué es o no? El perro que hace así Para tener piel bonita, tienes que tomar bastante agua Obviamente hidratarla Echarte bloqueador todos los días Tu cremita hidratante Desmaquillarte todas las noches Si es que te maquillas Y para el cuidado es lo mismo Tomar bastante agua Tienes que tomar bastante agua Si quieres tu cabello Qué bonita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, pues creo que hace un rato estaba mi tía Marina en la transmisión Y yo estaba como que en el filtro ¿En serio? Sí Ahí te voy a mandar los diseños ahorita No sé por qué no se ve bien acá Bueno, ya me voy Mi celular se va a apagar ahorita Hablamos por Whatsapp ahorita Besitos Ya, yo también me voy Chao